Raúl Bolaños Cacho Cue, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos. Decía Cicerón que el bien del pueblo es ley fundamental. Ciudadana presidenta, compañeros y compañeras senadores, para el Grupo Parlamentario del Partido Verde el bienestar de nuestra nación es una prioridad, sobre todo una responsabilidad moral y social desde cualquier ángulo que se le advierta. Desde el inicio de esta nueva administración hemos seguido de cerca las acciones del Ejecutivo Federal porque independientemente de pertenecer a diferentes bancadas y tener ideas políticas distintas, México es la bandera de todos. La tranquilidad, la estabilidad y la paz de nuestra patria son más importantes que otro color o partido político. Por eso hoy, en un día tan importante para nuestra patria, aprovechamos para hacer un llamado a la no división, un llamado a la unidad, un llamado a comprender que ya no somos más ustedes y nosotros, sino que todos somos México. Como todos sabemos, los cambios de gobierno siempre vienen acompañados de perspectivas y de prioridades diferentes. La administración del presidente López Obrador ha planteado que no hay mejor política exterior que la política interior. Por ello, se ha colocado atención en comenzar a ordenar y resolver primero lo que sucede al interior de nuestra nación, como son los casos de corrupción, de violación a derechos humanos, los pendientes de la economía nacional, de la seguridad pública y de la propia crisis humanitaria por la pandemia del COVID-19. A través de la austeridad republicana, la fiscalización y la evaluación de la gestión pública, el gobierno federal busca transformar paulatinamente el ejercicio de la administración pública para asegurar que quienes participen en él sean personas con mérito y con gran compromiso para trabajar por México. Sin embargo, quiero hacer una precisión. En nuestros días la austeridad no debe de ser sinónimo de pobreza ni de penuria, sino antónimo del derroche y el malgasto de los recursos públicos para beneficio de México. Por otro lado, esta administración ha constatado que en este mundo tecnológico las plataformas digitales son una herramienta de gran utilidad en muchos aspectos de la vida pública y privada. Por ello, han promovido su uso para denunciar actos de corrupción. Debemos de poner el acento en que estas plataformas deben reforzarse y poner énfasis en reducir la brecha digital a lo largo y ancho de la República Mexicana para otorgar mayor seguridad principalmente a la ciudadanía y a los con nacionales que regresan del extranjero, para lograr así el fortalecimiento del Estado de Derecho, de la democracia y de la justicia. También dentro de este esfuerzo de combate a la corrupción se creó la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas a la Corrupción, con la idea de convertirlo en un ente de naturaleza ciudadana que vigile las actuaciones del ejercicio gubernamental. La intención es que la población deje de ser espectadora y se vuelva un participante más con voz y voto para denunciar los actos de corrupción. Con la visión de que la administración pública federal debe de servir y de responder al pueblo y no a intereses particulares, esta administración federal ha puesto en marcha también la Defensoría de Oficio, que representa y procura los intereses de mexicanas y mexicanos que se han visto afectados por cuestiones económicas, sociales y laborales, con la intención de garantizar respeto de sus derechos frente a la autoridad. Uno de los fenómenos que más ha dañado a la población es la discriminación y la desigualdad. Para procurar reducir este problema, el gobierno implementó el protocolo de actuación con perspectiva de género en sede administrativa en la investigación y sustanciación de quejas y denuncias. Este busca combatir la discriminación y favorecer el acceso de todas las mujeres y hombres a una vida libre de violencia. Sin embargo, estos esfuerzos iniciales de política interior no son suficientes. En el país persisten muchas materias que requieren atención. Es urgente atender las acciones provocadas por el racismo, la discriminación por edades, preferencias, los discursos de odio y el rechazo de migrantes y necesitados. Es urgente poner en el foco a la ecología y al medio ambiente que nos rodea, a nuestras áreas naturales protegidas y a su sustentabilidad, a la correcta implementación y el desarrollo de las energías renovables, en la adecuada gestión de desechos y así reducir nuestra huella de carbono que poco a poco termina con nuestra flora y fauna y con ecosistemas enteros, solamente por dar unos ejemplos. Si bien con el apoyo de la Guardia Nacional se ha comenzado a avanzar en seguridad pública y en la protección de la ciudadanía, todavía falta mucho por concretar para que esa Guardia Nacional sea la institución que esta Casa de las Leyes visualizó en su creación. Todos estos elementos nos dan cuenta de la actividad impulsada por el gobierno federal, pero seguimos en deuda con México y debemos de redoblar esfuerzos. Hoy más que nunca la política interior de nuestro país debe de fortalecerse desde todos los sectores, sin importar las discrepancias partidistas, para sumar al bienestar y al desarrollo nacional. En el grupo parlamentario del Partido Verde reconocemos la estrategia que se ha realizado durante este año de ejercicio de gobierno. Sin embargo, sabemos que no es suficiente y que debemos de sumar para lograr más resultados. Continuamos pendientes del desarrollo de las acciones que aún están por rendir frutos y, ante todo, vigilamos las medidas que se tomen, favorezcan siempre a las mexicanas y mexicanos. Concluyo, presidenta. En el Senado de la República trabajamos para salvaguardar el bienestar común y unidos sumar a la construcción de una política interior justa, democrática, social y transparente, con las mejores decisiones para el bienestar de México. Sabemos que es una labor tan grande como enorme es nuestro país, por lo tanto no podemos detenernos y debemos de redoblar esfuerzos ante este titánico esfuerzo de todos los mexicanos. En palabras del político español José Antonio Primo de Rivera, en la historia y en la política el camino más corto entre dos puntos es el que pasa por las estrellas. Gracias por su atención. Muchas gracias. Es cuanto, ciudadana presidenta.